Hoy vamos a hablar de Heráclito, quien naciera en Efeso en el año 544 a.C. y muriera en el año 504 o 501, según los autores, antes de Jesucristo. Dicen que era más joven que Pitágoras y que de él recibió algunas influencias, que le gustaba la soledad y que era enemigo de la multitud a los que llamaba el rebaño de los ciudadanos. Parece ser que quería que su pensamiento llegara solo a unos pocos y su estilo de pensamiento es un estilo oscuro, por eso muchos lo comparan a un oráculo. Diógenes dice que escribió una obra llamada de la naturaleza, la cual dividía en tres partes a la misma, una que era la del universo y las relaciones, otra que era la de la política, la vida ciudadana, y la otra la teología, la vida espiritual. Para Heráclito una cosa es saber mucho y otra poseer entendimiento. Para él todo es fluido, todo está en perpetuo movimiento. Platón decía que para Heráclito todo fluye y nada permanece quieto. De aquí tenemos la famosa frase de que nadie se baña jamás en el mismo río, pero lo que Heráclito dijo fue, También dijo que el sol es nuevo cada día. En todo caso hay una noción de oposición y que todas las cosas en un conjunto amplio están en cambio perpetuo. También dirá que los mortales son inmortales y los inmortales son mortales, pues viven su muerte y mueren su vida. Y que en nosotros existe lo vivo y lo muerto, lo despierto, lo dormido, lo joven, lo viejo. Y que uno debe cambiar lo primero por lo segundo y tras haber cambiado volver a serlo. Da el ejemplo de la oposición en el mar que es el agua más pura y más impura, porque para los peces es potable y saludable y para los hombres es impotable y venenosa. Para él el contraste se manifiesta como un doble camino, camino descendente y ascendente al mismo tiempo. Es el mismo camino en dos posibles direcciones que en un lugar se van a encontrar y ese lugar donde se encuentran estos opuestos es el fundamento de ellos. Dice que muchos no comprenden cómo lo diverso concuerda consigo mismo. Me despido con una frase de este pensador. que pregonaba que los seres humanos dormidos estamos en contacto con los muertos y despiertos en contacto con los dormidos y que a su vez tenía en su alma un sentimiento de decepción hacia la humanidad que lo llevaba a decir frases como esta que dice así. Los ojos y oídos son malos testigos para los hombres cuando no tienen almas para entender su lenguaje.